Aquí hay que tener en cuenta fundamentalmente que jugamos en la altura y sabemos que los equipos de la costa les cuesta. El equipo viene con varios partidos seguidos. El último de miércoles pasado fue muy fuerte allá en Santa Marta, ustedes lo habrán visto. Desde el inicio, bueno, Baca no estaba. Lidia se quedó en el banco. Ingresó Gordillo, que está tomando su mejor condición. Repitió Giraldo. Dejamos afuera a Zambuesa. Estuvo Luis en cancha. Baca no estaba. Tampoco lo dejamos porque hay que tenerlo fresco. Y jugó Valencia de centro delantero. Y C3 no jugó de entrada porque no teníamos más centro delantero. Si pasaba algo con Valencia tenía que entrar C3 de 9. Y en las bandas, hoy pusimos de lateral izquierdo a Biafra. Estasio, precisamente por una jugada que está en la primera hoja de la Biblia, hasta incluso, de Estasio. ¿Verdad? Lamentablemente, él es un derecho y Estasio es un zurdo. Y la idea era que controlara ese remate. Y sin embargo nos hizo el mismo gol que hizo la América. Bueno, o sea que son pelotas avisadas. No es que nos engañaron. Son jugadas que ellos hacen y las hacen bien. Hay que reconocer al adversario. Así que, yo repito, me voy con cosas que no me fui así contra Unión Magdalena. Hoy me voy menos preocupado. Y creo que en estos dos partidos, hoy tengo las cosas mucho más claras que el partido pasado. Con el equipo.